Bueno, esa es la musiquita de Macabrón, ustedes ya lo saben, y como ya vimos y escuchamos en el resumen, pues hoy estuvo la mañanera, fue desde Cuernavaca, Morelos, ahí estuvo Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de este estado, y dio un discurso, o eso intentó, bueno, entonces yo quiero que nos digan qué tal estuvo, o qué quiso decir, o también tiene derecho a equivocarse, perdónenme, pero escuchen, escúchenlo, por favor. De esta tribuna recalco que hacemos nuestra intención de alcanzar un México de unión, paz y armonía, agradecemos la cercanía que usted ha mostrado con el estado de Morelos y los apoyos brindados, apoyos sin trascendencia de un primer mandatario con nuestra entidad. ¿Escucharon? ¿Apoyos sin qué? Bienvenido señor presidente a Morelos. Por favor, por favor, una repe. Venga. ¿Apoyos sin qué? De esta tribuna recalco que hacemos nuestra intención de alcanzar un México de unión, paz y armonía, agradecemos la cercanía que usted ha mostrado con el estado de Morelos y los apoyos brindados, apoyos sin trascendencia de un primer mandatario con nuestra entidad. Bienvenido señor presidente a Morelos. O sea, lo que quería decir es apoyos sin precedentes. Exacto. Apoyos sin precedentes. Hay que doblar, esto sí hay que doblarlo al español. Oigan, pues ya que andan hablando, saluden a radio, compañeros. Hola radio, ¿cómo están? Gente bonita de radio, ¿cómo están? Luis G.I.G. Jimmy Sirven. Dani. López Casarín. Oye, pero cuando daba conferencias de prensa, digo, en su ámbito deportivo, no estaba tan trabado. No estaba leyendo. Igual. No estaba leyendo. Exacto. Pero ya sí te van a... Es que digo que no sé qué, digo que... Sí, exacto. Ah, ya, invitándolo. Oigan, este, bueno, pues hoy que se emocionó cuando hablaron del baby O, que él iba mucho, yo creo que él también iba al barbar, ¿no? También. Haciendo que el baby O era Acapulco, lo que el barbar a la Ciudad de México, ambos con un final... Trágico. Trágico y terrible y macabrón. El barbar sí era futbolista, además no poder, y sobre todo los domingos que terminaban... Porque era lo único abierto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, quiero decir, el barbar era buenísimo. No, no, era así el punto de reunión de todos los futbolistas. Es más... Si hubiera sido de su época, Dani, totalmente hubiera estado en el barbar ligando. O sea, terminaba un partido clásico, por ejemplo, ahorita que va a venir un América contra Pumas, y si hubiera perdido uno, ahí estaría, no importa. Lanzaban ahí. Llegaban a festejar o a llorar. A festejar o a llorar. Que ya lloraban ahí festejando, ¿no? Pues sí. Ya ni lloraban. Bueno, pues el presidente hoy fue bien claro, dijo que hay temas muy extraños con eso, que llevaba 18 meses cerrados y que también hay por ahí el cobro de algunos seguros. Entonces, como que pareciera que insinuó que pudo haber sido provocado por ellos mismos. Esas fueron las palabras del presidente. Bueno, vamos a seguir con lo más macabrón, que hay que recordar que es viernes y hay deshonor y hay honor. Pero ese es otro tema. Lo que pasa es que este hombre se hizo viral porque, pues anda vendiendo su merca, pero dice, pues que no le dé pena comprar robado. Así se hizo viral el TikTok. Pues chégele, mami, métale la mano como al marido, jefa. Que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota, mamita. Es robadito, pero no clonadito, mami. Y si no le compra al marido, tráigase al amante, mami. Ya sabe que se le compra hasta de a doble, ¿eh? Recuerde que aquí es como en el hotel, mamita. Es llegando y es cogiendo. Es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo, mami. ¡Guau! Es robado, pero no clonadito, mami. Sí, sí, sí. Y lo que dijo el hotel no lo entendí y no lo quiero repetir porque ya me dio miedo. Pero lo del amante, si el esposo no le paga al amante, le compra doble. Hijo. Se aventó un discurso, pero... Es robado, pero no clonadito, madre. Chale, chale. Bueno, eso sí está macabrón. Y ya que estamos en esto, que está muy impresentable, yo creo que es buen momento para que vayamos al cuadro de deshonor. Tenemos honor, chiquito, pero pues copioso. Cuadro de deshonor, el incendio en el baby. Tiene que estar, o sea, se incendió el baby y todavía hay gente que no logró entrar. No, o sea, hay gente que nunca pudo entrar al baby porque, tenemos que decirlo, necesitabas palanca para entrar o conocer a alguien o inventar. O sea, de yo vengo con Lalo César, tenías que inventar algo a menos que fueras Luis Miguel. Yo conozco un par de amigos, mis reyes, que ahorita están de luto total. Ha habido un luto muy impresionante por el baby. Yo ayer puse en Twitter, ya podemos decir hasta la vista baby, o es muy pronto porque estaban muy sensibles con el tema. No, o sea, tenemos que esperar o podemos decir ya hasta la vista baby. Además, ahí sí les gustaba entrar por la puerta principal, no por atrás, o sea, ahí sí era. ¡Ay, que se viera! ¡Claro! ¡Claro, que se viera! Porque ves que hay algunos que dicen, no, no, paso por atrás para que no me vean. Es el fin de una era, ¿eh? En Acapulco, la verdad. Yo no soy tan fan del baby. Bueno, es que no soy fan de los antros, la verdad. Pero la pizza del baby, ya después de unas cuantas, era un regalo del cielo. Eso, pero pues cualquier pizza después de unas cuantas es un regalo del cielo, ¿no? O sea, la verdad, entonces... Entre los conchos que estaban allá afuera también eran... Entonces quizás pensamos que son muy buenas o eran muy buenas las pizzas del baby al horno, ¿no? Exacto. Las pizzas del baby porque las probábamos borrachos. Quizás sobrios no estaban tan buenas y también está en el deshonor. Y dime, Jerry, si da tiempo todavía. Pues no, no tenemos tiempo, fíjense. Pero regresando, los otros dos contendientes al deshonor esta semana, mientras tanto vayan a arrobaadela-micha, ahí emitan, ejerzan su derecho al voto. Nosotros regresamos con mucho más. Esto es Me lo dijo Adela. Estamos felices porque estamos con ustedes, pero sobre todo porque es viernes. Claro. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.